Música Buenas y bienvenidos otra vez a la serie de los inicios del catalanismo, capítulo 12 ya. En el 11 habíamos dejado al diputado Francesc Macià, recién estrenado su acta en el Congreso, donde defendió su honorabilidad contra los ataques de la correspondencia militar, de esa prensa militarista, aquel tribunal de honor que algunos de sus compañeros querían aplicarle, y su renuncia o su retiro del ejército. Además ese discurso que da en las Cortes donde reivindica su amor a España, al ejército y su lealtad a Alfonso XIII, y donde explica que Solidaridad es en realidad una agrupación que lo que quiere es regenerar España y ni mucho menos separar. Después de esto, Solidaridad va a empezar a sufrir una erosión interna, lógica por otra parte, porque la confluencia de sensibilidades políticas muy dispares y muy distintas, desde el carlismo hasta el republicanismo más activista, pues evidentemente por algún sitio tenía que romper, y dura mucho menos de lo esperado. En 1909 está ya más que claro que la coalición no va a perdurar. Vamos a hacer un paréntesis, porque 1909 es un año muy importante, es el año del fin de Solidaridad Catalana, pero también es el año de la Guerra de Melilla, y es el año de la Semana Trágica de Barcelona. Y todo lo que va a pasar después, que es fundamental también para entender por qué la restauración empieza a caer. Bien, en el gobierno estaba el Partido Liberal Conservador, acuérdense ustedes que era el partido que había fundado Antonio Canovas del Castillo, y ahora mismo lo lideraba Antonio Maura, que era el presidente del Consejo de Ministros, que es como se llamaba al presidente del gobierno entonces, y como se llamó durante muchos años, incluso en la República, el presidente del Consejo de Ministros era lo que hoy conocemos como el presidente del gobierno. Antonio Maura era un político de mucho prestigio, un político que va a empezar, va a ser el primero que va a empezar a hacer suyas algunas reivindicaciones catalanistas, esto es importante, sobre todo en cuanto a la legislación territorial, lo veremos luego en el capítulo posterior, porque hoy nos vamos a centrar en Melilla, en Melilla y en Barcelona. En 1906 hay una conferencia en Algeciras, una cumbre entre Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, donde se iba a debatir o se debatió, mejor dicho, el reparto de África. Bien, a España le van a dar un pedazo al norte de Marruecos, el reino de Marruecos era incapaz de doblegar o dominar a las tribus rifeñas que tenía en el norte, en varias zonas del norte, con lo cual esa zona estaba completamente sumida en un caos, y no convenía, evidentemente las potencias tenían sus propias preferencias y no querían que Francia asumiera esa parte del Mediterráneo tan próxima a Gibraltar y que propiciaba poder cerrar el estrecho, Alemania tampoco se le permitía entrar en este juego y entonces España era un mal menor. España ya no era una potencia, ni mucho menos, era un país que después de haber perdido las provincias de Ultramar pues estaba en decadencia en cuanto al prestigio internacional. Dentro de las relaciones internacionales ocupábamos un lugar totalmente secundario y se decidía a España un territorio que comprendía fundamentalmente las regiones del RIF y de Llebala, un territorio en el cual España debía ejercer como protectorado del reino de Marruecos, garantizando de esa forma el gobierno del reino en esa área y facilitando el gobierno del reino en esa área. Bien, las dos zonas son fundamentalmente las que se van a generar dos comandantes militares, la comandancia de Ceuta y la comandancia de Melilla, ellas se van a hacer cargo, ya existían de facto, con un general, se va a poner un general de división en la cabeza de cada una de ellas, digo ya existían porque evidentemente Ceuta y Melilla eran españolas desde hacía muchísimo tiempo, estamos hablando del siglo XV y siglo XVI, luego las dos ciudades autónomas, lo que hoy son las dos ciudades autónomas, eran ciudades españolas prácticamente desde el nacimiento de la propia España como en la unión de los dos reinos, el de Aragón y el de Castilla. En esta conferencia España asume el ejercer el protectorado, pero no va a hacerlo de facto. Me explicaré. Vamos a irnos ya a la zona de Melilla. En Melilla estaba el Rif. Las tribus rifeñas eran tribus de origen bereber, muy belicosas, donde era costumbre combatir entre ellas, ya tenían armamento moderno, parecidos a los fusiles que podían tener los clubes españoles, y bueno, pues directamente cuando no se dedicaban a la cosecha o los tiempos en las pausas de la recogida o de la siembra, etc., pues se dedicaban a combatir entre ellas. Luego eran gente muy experimentada en las artes de la guerra desde un punto de vista, pues no vamos a decir primitivo, pero sí tribal. Estos se llamaban Jarkas o Cávilas y estaban alrededor de la ciudad de Melilla. En principio España no va a mover un dedo, va a continuar con los territorios que tenía en esa zona, los territorios de Melilla, o sea, perdón, lo que es la ciudad en sí de Melilla, con su campo exterior, que sería lo que hoy es Melilla en sí, porque no ha cambiado, los límites de lo que es la ciudad no han cambiado con respecto a 1909. Las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera, Santa Cruz de la Mar Pequeña, había pequeños territorios en la Tarallón, había pequeños territorios alrededor de Melilla, que España sí que había, donde sí mantenía tropas, los puntos más estratégicos, pero apenas había 3.000 o 4.000 hombres en Melilla, de hecho en la ciudad físicamente no habría más de 2.000, y bueno, pues con eso no se podía expandir a ejercer el protectorado en ningún sitio. Sí que se va a conceder derechos a dos compañías, dos compañías para explotar unas minas que había en las proximidades de Nador, y esas dos compañías, una de ellas era de origen español y la otra de origen francés, aunque tenía obreros españoles, pero era de origen francés, van a tender una línea de ferrocarril que va a ir a lo largo de la costa, desde Melilla hasta Nador, y luego subiría hacia una zona montañosa donde estaban las minas para extracción del mineral. Las minas, bueno, pues había inversores españoles, también catalanes, destacaba sobre todo el conde de Romanones, que era uno de los miembros del Partido Liberal, uno de los miembros más destacados del Partido Liberal, diputado en cortes, de hacía mucho tiempo, luego llegó a ser también presidente del Consejo de Ministros, que era uno de los participantes en una de las compañías. La compañía francesa empieza a haber una serie de disputas, claro, el general que mandaba aquello, que era el general Marina, no tenía tropas suficientes para poder garantizar la seguridad de las vías que se estaban construyendo, vías de ferrocarril, y la seguridad estaba en manos de rifeños contratados y de una especie de policía rifeña que estaban contratados por las propias empresas. Hay un tiroteo, mueren cuatro trabajadores españoles y eso va a implicar el que España tenga que, se vaya a ver forzada a tomar cartas en el asunto y a proteger las obras de las dos empresas, sobre todo por la empresa francesa que era la que tenía a los trabajadores bajo su control. La empresa francesa se niega en principio a parar las obras, dicen que quieren continuar porque han hecho su inversión, y entonces el general Marina le dice al ministro de la guerra en ese momento, que era el general Arsenio Linares, un veterano de Cuba, los dos eran veteranos de Cuba, que España iba a quedar en evidencia si no protegía las obras de la compañía francesa porque entrarían las tropas francesas a protegerlas en el territorio donde España tenía protectorado con el consiguiente desprestigio internacional que eso iba a suponer. Bueno, así se sucede, el gobierno español decide tomar cartas en el asunto y enviar tropas a reforzar a las que ya estaban en Melilla. se deciden mandar tres brigadas, lo que se llamaban brigadas de cazadores, cada región militar tiene una brigada de cazadores, las regiones militares grandes, grandes en volumen de unidades y personales. La primera región militar que era Madrid, donde estaba la primera brigada de cazadores, y la segunda brigada de cazadores va a estar en Andalucía, se ve en Sevilla, y la tercera en Barcelona. El general decide movilizar todas las tres brigadas de cazadores, una brigada aproximadamente, con todos los apoyos que luego se le daban, unos 6.000 hombres aproximadamente, y se moviliza, en primer lugar, la primera que va a salir y va a partir va a ser la de Barcelona, por razones obvias, el puerto estaba justo en la ciudad donde era la sede del cuartel general de la brigada, con lo cual para ellos es mucho más sencillo movilizar a las tropas antes. Unos días después llegará la brigada de Madrid y la tercera y la brigada de Andalucía, que era la segunda por número, pues llegará ya en el mes de agosto. Todo esto estamos hablando del mes de julio. Todo se va a suceder en semanas, en muy pocos días. Claro, uno de los problemas que había en España, el servicio militar, esto a lo mejor nos lleva un poco más de tiempo, probablemente tengamos que hacer dos vídeos, siento el coñazo, pero es que es muy importante entenderlo para entender la semana trágica de Barcelona. En España el servicio militar duraba seis años, de los cuales, bueno, pues todos los años el Ministerio de la Guerra, España estaba en decadencia económica, el Ministerio de la Guerra decidía, en función del presupuesto que tenía, cuántos mozos podía movilizar, con lo cual se llamaba filas a 45.000, 60.000, dependiendo de cada año, de las necesidades que tenía el ejército para cubrir las bajas y del presupuesto, sobre todo del presupuesto. Luego España tenía un ejército de unos 80.000 o 90.000 hombres, permanente, adaptada al presupuesto que tenía. No podía tener más tropas porque no tenía dinero para poderlas mantener. ¿Qué suponía eso? Había más mozos en edad de movilización que plazas para cubrir en el ejército. Luego había una cosa que se llamaban los excedentes de cupo. Si yo tengo que movilizar 45.000 y hay en esa edad 90.000 o 100.000, pues hay unos cuantos que se van a quedar en excedentes de cupo. Esto se llevaba a cabo mediante sorteos y en los sorteos, pues los que eran elegidos se pasaban a formar parte de las unidades y empezaban el servicio militar, que duraba seis años, como digo. Los que no eran elegidos se quedaban como reservistas movilizables, no tenían ningún tipo de instrucción militar y durante seis años pues estaban simplemente con una cartilla como que podían ser movilizados, pero nunca, normalmente nunca acudían a filas. Y luego había un tercer grupo que era lo más hiriente que bajo el pago de 2.000 pesetas uno quedaba, era lo que se llamaba redención a metálico, uno pagaba 2.000 pesetas y ya no entraba en los sorteos. Con lo cual, al no entrar en los sorteos, otro más pobre que no podía pagar las 2.000 pesetas sí que entraba e iría por él. De ese modo, los hijos de los comerciantes, de los políticos, de los propios militares algunas veces, o de todo aquel que disponía de las 2.000 pesetas para poder hacer que su hijo no entrara en el sorteo, pues evidentemente las pagaban porque el servicio militar era una papeleta muy importante de poder morir, no solamente en las guerras, entonces África y ahora, o sea, perdón, Cuba en 1895 hasta el 98 y ahora Melilla en 1909, sino porque el ejército de primeros del siglo XX y finales del siglo XIX pues era un nido de enfermedades, vamos a ser realistas. Las unidades estaban normalmente en antiguos monasterios, antiguos conventos que habían sido desamortizados, ya sabemos que con la desamortización la iglesia católica perdió muchos de sus edificios y de sus instalaciones y las tropas pues se acantonaron en esos edificios. Luego lo normal es que estuvieran en centros de ciudades donde no se podía hacer instrucción militar porque en el centro de la ciudad no hay capacidad para hacerla, no hay campo abierto, en antiguas instalaciones de la iglesia, que evidentemente no están preparadas tampoco para abrigar tropas, sino para abrigar monjes, monjas y demás. Este movimiento de trasiego de tropas hacía que muchas veces dentro de esos cuarteles tuvieran que convivir el ganado y la tropa juntos, de tal manera que, bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar la cantidad de enfermedades que se transmitían. España en la época, en la década del 90 del siglo XIX pues llegó a tener cincuenta y tantos mil muertos solamente por enfermedades. O sea, imagínense la barbaridad de las condiciones higiénico-sanitarias que podían vivir estos muchachos. Bien, los que iban al servicio militar, que cumplían seis años de servicio militar, como no había presupuesto para tampoco mantenerlos durante seis años en el ejército, lo que se hacía normalmente es que cumplían dos o tres y una vez finalizaban estos, aunque seguían perteneciendo y adscritos a una unidad militar, en este caso a las brigadas de cazadores, pues se podían ir a casa y hacer ya vida normal. Con lo cual, bueno, pues lo que hacían normalmente y con toda lógica, se casaban, formaban una familia y ya tenían una dedicación laboral distinta a la de estar en el ejército. Claro, cuando se da la orden de movilizar a estas brigadas, de repente, el general Linares, que era el ministro de la guerra, decide, en buena ley, por otra parte, que las brigadas que tienen solamente el 50 o 60% de su personal, movilice al que tiene en esa situación de un limbo legal, que era que siguieran en el servicio militar, pero ya no estaban en el servicio militar, porque muchas veces se dice cuando se habla de esto, de los reservistas, no eran reservistas. Ellos estaban cumpliendo el servicio militar, pero con ese, en esa segunda fase en la que se le permitía ya estar en casa y hacer vida normal, porque no había, se movilizaban nuevos reclutas y estos pasaban ya a un segundo periodo, digamos, pero claro, se les moviliza muy rápido además, en cuestión de días, de muy pocos días, de dos, tres días, se tienen que incorporar sus unidades, uniformarse, prepararse y embarcar para ir a Melilla. Todo muy rápido, porque la situación en Melilla estaba empeorando drásticamente, hubo varios combates con decenas de muertos, entonces aquello necesitaba enseguida pues aumentar en el número de densidad de tropas, pues para poder garantizar la seguridad, ya no solo de las obras, sino que en algún momento se llevó a pensar que podía peligrar la propia Melilla, ¿no? Bien, claro, imagínense la situación, no había ningún tipo de protección social, como tenemos ahora, seguridad social, desempleo, no sé, ayudas para familias que no tienen recursos, aquí no había absolutamente nada de esto, entonces cuando movilizábamos a esta gente, cuando se movilizaba a esta gente, tenía que dejar a su familia, mujeres, hijos, muchas veces ascendientes, abuelos, padres, etcétera, que ya dependían del salario del joven en cuestión y los dejaban totalmente abandonados a su suerte, porque la mujer no estaba en el mercado laboral como está hoy día, más si cabe si tenía hijos pequeños, como sería la mayoría de los casos, y, bueno, pues se veían obligados a abandonar a sus familias, así de claro, con lo cual las familias empezaron a golparse en los cuarteles protestando por aquella situación, ¿no? Esa protesta que a pesar de todo en el puerto de Barcelona, bueno, pues hay una especie de mixtura de sensaciones, ¿no? de quienes otra vez la marquesa de comillas y las señoras de la alta burguesía y de la nobleza catalana van a despedir a las tropas y les regalan cigarrillos y medallas de la virgen, en fin, se dan las señoras muy bien vestidas, muy bien ataviadas, por decir de la despedida, como pasó cuando se despedía a las tropas para ir a Cuba, pero en esta ocasión, al tratarse sobre todo de esa gente que estaba en ese segundo estado, en ese segundo periodo y que tenía que abandonar a sus familias, hay una sensación de desazón por parte de muchas de las mujeres por la situación en la que se quedan tan precarias y además que iban a un conflicto que era difícil de entender. Bueno, pues las tropas empiezan a marchar, las de Barcelona sobre todo, y esto va a derivar en una huelga general que veremos ya en el siguiente capítulo porque nos hemos pasado de tiempo solo con la explicación inicial y ya me perdonarán ustedes, que va a empezar el 25 de julio, creo que es el inicio de la huelga general y que va a dar lugar a la semana trágica. Luego, por unos días, Melilla y Barcelona van a ser el centro de España. Muchas gracias por su atención. De nuevo, les emplazo para el siguiente capítulo, décimo tercero o doce más uno, que hablaremos, evidentemente, continuaremos hablando de la semana trágica, mucho más de lleno ya en ella y de sus consecuencias posteriores que van a ser fundamentales y que van a generar una crisis en el régimen de la restauración de la que ya no conseguiría recuperarse. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Los que no estén suscritos al canal, les invito a que lo hagan, que le den a la campanita esta, parezco un youtuber, perdón, que le den a la campanita para que, bueno, pues cuando se publiquen vídeos nuevos tengan conocimiento de ello. Si ustedes quieren, por supuesto. Y dejen sus comentarios, cualquiera que sean, pero por favor no insulten, porque hubo una señora el otro día que, en fin, empezó a poner, sin haber visto ni un minuto de un vídeo sobre los militares republicanos de la guerra civil, perdón, los militares republicanos contra la república, un vídeo, bueno, que es simplemente curioso, de Ramón Franco, de general Caipo de Llano, etcétera, bueno, pues se puso a insultar pero no había visto ni un minuto porque evidentemente los argumentos que reflejaba en lo que escribía es que no tenía nada que ver con el vídeo, absolutamente nada que ver. Confundió a Ramón Franco con Francisco Franco, en fin, una desfeita, como dicen en Galicia. Así que, les emplazo al siguiente, ya les digo, les animo a comentar, les animo a ver los siguientes vídeos, a también a sugerir, pues mire, usted, mejor así o mejor de esta manera o a ver si explica esto otra vez porque no nos hemos enterado bien o tal o preferimos que lea que sea así, tan espontáneo como ustedes quieran. Yo estaré encantado de leerles y de, bueno, pues hacer caso, evidentemente, y tener en consideración todo lo que ustedes digan y nos vemos en el siguiente vídeo que si no me enrollo y al final esto va a durar un montón. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.